Bien, buen día. Les mando un saludo muy grande y disculpen que los llamen, pero justo los estaba escuchando mientras... Yo te quería armonizar, Mauro. Lo estás logrando, lo estás logrando, como siempre. Tranquilo, respirá profundo, házeme caso. Sí, sí. No, simplemente quiero hacer la aclaración. Se está tratando en el Consejo justo un proyecto que es el derecho garantizado para la niñez, que es solamente el permiso para que el Intendente pueda firmar este acuerdo. Que permite que chicos nacidos a partir del 1 de octubre de este año comiencen a cobrar un salario universal de 100 pesos. Todos aquellos niños, lógicamente, que pertenecen a familias de alta vulnerabilidad social. Entonces, bueno, lo que fui... Insistí varias veces en ir al Consejo Deliberante a explicar sobre este proyecto que íbamos a presentar hoy desde el Ejecutivo y demás. Y bueno, en realidad lo hablé con el concejal, muy buenos términos. Bueno, le expliqué, bueno, al menos que había una cláusula donde decía que se designara personal. Bueno, lo que yo le dije en realidad no es que se toma personal nuevo, sino que se designa personal, que ya tiene una actividad dentro de la Secretaría de Salud y Acción Social, para que haga la inscripción de aquellos chicos que van a poder percibir este beneficio. Y bueno, eso es lo que referí. Después, bueno, lógicamente, cuando me iba el concejal Graña me dijo, ahí al cruce, me dice, bueno, cuando seas concejal vení a opinar. Y bueno, lógicamente que eso duele porque yo voy a dar una opinión desde el Ejecutivo donde justamente estoy trabajando para que salga un proyecto que, bueno, que va en sintonía con el respeto de los derechos de los niños y niñas de nuestro distrito. Mauro, ¿y por qué se te saltó la térmica de ir a irrumpir así en el Consejo? No, pero no fui a irrumpir, ¿eh? Fui en el cuarto intermedio, di la explicación telefónica, se la había dado al concejal Mafía y después, bueno, en el cuarto intermedio se lo expliqué al bloque oficialista, que, bueno, quedó ahí discutiéndolo y, bueno, y esta situación que me pasa cuando me estaba retirando del recinto. Ah, bueno. Pero no fue una situación de, lógicamente, me interesaba explicar y que, bueno, que se pudiera tratar esto para inmediatamente poder firmar este acuerdo y poder dar este beneficio a muchos chicos que lo están necesitando realmente. Sí, así es. Esta es la explicación y quiero, de corazón, decirles que fue así, esta es la situación que ocurrió. Lógicamente, bueno, cuando uno se siente, que le dicen, bueno, andate porque no podés opinar, bueno, creo que a cualquiera de nosotros nos molesta en ese tipo de situaciones. Seguramente. Bueno, a mí, la verdad que mejoró bastante que me digan que no puedo opinar. Bueno, respirando hondo y largando, soltando. Ni hablar. Mirá que faltan unos meses todavía, que van a venir pesados. Pero bueno, yo estoy trabajando incansablemente, quiero terminar el 10 con una gestión que, bueno, con errores y con virtudes, en un tratado que salga lo mejor posible y, bueno, esto era también algo, parte de la gestión que quería que saliera. Así que, bueno. A ver, Mauro, ¿y por qué? A ver, es decir, había una negativa a que expusieras porque, es decir, ¿cuáles eran los argumentos? Porque no había pedido permiso, porque no correspondía, ¿por qué? No, en realidad, bueno, uno, quiero decirte que, bueno, uno todavía tiene algún desconocimiento de cómo se maneja el Consejo Deliberante. Yo, en la realidad, siempre estaba en el Ejecutivo, tengo algún conocimiento muy general de cómo es el funcionamiento del Consejo Deliberante. Simplemente estaba presenciando la sesión y cuando se pidió el cuarto intermedio, hablé con el bloque y había mantenido una comunicación telefónica antes explicándole al Consejo Almacía eso. Él me refería que había una palabra donde decía que se designe y yo le explicaba que, en realidad, esa designación tenía que ver simplemente con designar, digamos, personas que ya están en el municipio que comenzaran a hacer esa actividad de inscripción, que llenaron una planilla, enviaron al ministerio y, a partir de ahí, empiezan a cobrar a través de una tarjeta de débito automático, que esto también, digamos, porque no es una cuestión clientelar ni nada por el estilo, simplemente garantizar un derecho universal que, de pronto, aquellos que no tienen salario puedan acceder a eso. ¿Y qué va a pasar ahora con el tema? ¿Vos de dónde estás hablando ahora? No, ya estoy en la Secretaría, chicos. Mientras venía en el auto los escuchaba a ustedes un ratito y, bueno, me parecía justo poder dar mi aclaración con respecto a esto. Pero quiero decirles que no estoy nervioso por otra cosa que es cuando hay cosas que tenemos que sacar porque realmente son beneficiosas para nuestra... Así como critico las cosas que a veces se sacan, incluso las he criticado desde adentro, desde el oficialismo incluso, digo, estas cosas que son elementales, que necesitamos que salgan porque realmente dan una solución inmediata a algunos problemas básicos de nuestra comunidad y, bueno, me pongo nervioso por eso. Yo le pido disculpas, no es mi forma de actuar, soy muy respetuoso, me manejé con respetuosidad en el consejo cuando me dirigí al concejal mafia, incluso cuando me dirigí al bloque. Y, bueno, esta situación que cuando estaba saliendo me dicen esto. Entonces, bueno, uno se siente mal porque en este tiempo, digamos, que a uno le prohíban expresarse, me parece que no es correcto. No creen que termina, Máximo, la verdad que no sé.